hola hoy les traigo un nuevo juego de mesa este se trata de los monos locos miren aquí está el juego les explicaré algo ellos también salieron en toy story 2 comencemos el unboxing miren esta parte aquí se ven los monos esta parte esta y esta que son las seducciones y arriba y aquí así voy a sacar ya entiendo la palmera se la palmera se asma ya vi ya vi ya vi la gracia de la palmera se asma ah una bolsa con esta pieza que es esta si ya vi hola hay más piezas los palitos y el dado así el manual a ver veamos que dice un árbol 30 monos 30 varillas de 3 colores y un dado vienen 30 monos 30 escucharon 30 ya saqué los monos de la caja aquí están ya armé esta parte ahora pongamos esto a ver los palos aquí se grasa también aquí el dado el dado el dado Los palitos, todos vienen pegados. Están completamente pegados. Todos están pegados. Muy pegados. Y cada uno tiene distinto color. Aquí he tratado con los colores de los palitos. Es rosa, verde y naranja. Hay que separar estos palitos. Ya separamos los palitos. Ahora tenemos que ponerlos en estos huequitos. Ya puse un palito. El otro palito que va aquí. Ya terminé de poner todos los palitos. Ahora viene la parte divertida. Las manos. Todas las manos de una vez. ¡Se me cayó uno! Esa trata del juego. Que debes caer palitos y que no se te caiga ninguno. Bueno hermano, cargas de un palito. El juego consiste en esto. Tiras el dado y te cae un color y debes caer el palito del color. El que tira muchos monos, pierde. Bueno amigas, ahora voy a jugar con mi mamá y mi papá. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!